Estoy cansado de todo lo superficial, yo solo quiero una oportunidad para amar, contigo quiero que sea diferente, caminas de la mano que vea la gente, que eres el pasado, porque tú eres mi presente. Si digo Carlos Méridas Rodríguez, no muchos asemejarían el nombre para identificar a un joven reconocido de la música urbana nacional, a quien todos conocemos como Alex Duval. Vamos a cerrar los ojos para disfrutar de este momento. Dímelo mi gente de La Ile de la Juventud, yo soy Alex Duval y te estoy anunciando que este próximo sábado vamos a estar rompiendo en la Plaza de la Mecánica, así que toda mi gente por allá vamos con toda la banda, todos los éxitos, todos los estrenos, junto a Dale Play, así que vamos a estar por allá pasándola rico, ok, nos vemos. Alex Duval vuelve a la Tierra Pinera, esta vez de las manos del proyecto Dale Play, para presentarse en la Plaza Bailable de la Mecánica este sábado 22, a partir de la medianoche. Todavía suenan entre los temas preferidos de la juventud, la resaca no me va a matar, hit en la carrera de Alex Duval, también haciéndolo y por qué no lo dices, entre otros temas que interpretará en el concierto pinero. Duval sigue siendo de los músicos e intérpretes jóvenes más populares del panorama musical cubano, paso a paso ascendió su carrera y como si fuera poco, sigue sumando seguidores a su propuesta y el público ha situado algunos de sus temas entre los primeros 10 puestos del Lucas Nómetro, listado de preferencia del programa televisivo Lucas, dedicado a promover el videoclip cubano. Si me hagan mal, no me invento y me encuentro, estamos pa' lo mismo, pa' meterlo adentro. Tras salir de la orquesta, Julie Abanace, Alex Duval hizo algo diferente para sobresalir en el mercado. Con su estilo empezó a fusionar la urbanidad musical y la balada, con un reggae mezclado con trompetas y típico tumbaos, muy internacional, respetando sus códigos de cero vulgaridad. Mucha melodía ha salido de su inspiración, muchas más vendrán, mientras ofrece Alex Duval a los Pineros este sábado en la Plaza Bailable en la Mecánica, ritmo, melodía y sonoridad contagiosa para bailar. Katia Álvarez, Isla Visión.